No castigues a este pobre corazón Aunque sé que me merezco lo peor Sabes que te hablo con toda sinceridad No recuerdas los momentos de pasión El vivir por una sola razón En el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Me estaré hundido en un mar En la que mar Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Si yo no te vuelvo a ver No sé qué va a hacer de mí Yo nunca supe lo que tuve Hasta que te perdí de la movida Haciéndote daño sin medida Creyendo que te iba a esperarme toda la vida Y me pregunto Ya no te acuerdas del amor Ya no te acuerdas del amor Ni de todo el tiempo que estuvimos juntos De la felicidad Te hablo con sinceridad Solamente pido otra oportunidad Poco a poco pierdo la cordura Sin ti no estoy a la altura Y tu delgura Sería la cura Para la valgura Que me lleva hasta la locura Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estaré hundido en un mar De la grima Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura Automática Por más que he tratado de olvidarte Y hacerme el indiferente No puedo sacarte de mi mente El amor no es pira No se enamora Ya vi que es mentira La culpa fue mía Y aunque sabes que he bajado bien alto el precio Me sigue tratando con desprecio Siempre estoy ocupada Siempre hay un presento Ya no hay más llamada Siempre hay un traje de esto Poco a poco pierdo la cordura Sin ti no estoy a la altura Y tu delgura Sería la cura Para la valgura Que me lleva hasta la locura Si volvieras a pensar lo que pasó Si le dieras otra chance a nuestro amor Yo te daría ahora todo Mi corazón Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Nueva enloquecer mujer Estaré hundido en un mar de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Es para mí la locura automática ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!